En el video anterior hablamos que se pueden resolver ya circuitos en régimen permanente utilizando los análisis que ya habíamos conocido, como análisis nodal, análisis de mallas. En este video y en los siguientes videos vamos a hablar del análisis nodal y vamos a resolver algunos ejercicios. Ustedes ya saben análisis nodal, ya lo vimos en videos anteriores, pero entonces ¿qué hay que hacer para aplicarlo al dominio de la frecuencia? No hay que hacer nada especial, hay que volver a aplicar los mismos conceptos. ¿Cuál es el paso que primero se tiene que hacer? Digamos que tenemos este circuito, este circuito y queremos encontrar las tensiones nodales, queremos encontrar las tensiones en todos los nodos. Entonces, como ustedes saben, el análisis nodal nos permite solucionar eso fácilmente, pues siguiendo unos pasos, obviamente unos pasos ordenados. Si ustedes ven este circuito que tenemos está en el dominio del tiempo, aquí tenemos 20 cos 4t, tenemos acá un genrio, 0.1 faradios, bueno, tenemos un circuito como tal. Para poderlo resolver por análisis nodal, el primer paso que tenemos que hacer es convertirlo al régimen de la frecuencia. Convirtiendo este circuito al régimen de la frecuencia, entonces este 20 cos 4t se convierte en 20 a un ángulo 0. Igual que estos términos de acá, la resistencia pasa igual, pero el condensador sí es, si toca pasarlo como 1 sobre J omega C, la impedancia equivalente. Donde omega es igual a 4. Y C, pues el valor del capacitor, igual los inductores. Los inductores se convierten en J omega L. Y así pasamos todos los inductores y todos los condensadores. Entonces tenemos nuestro circuito equivalente en la frecuencia, ya tenemos unas impedancias. ¿Cómo resolver este circuito? Todo lo vamos a utilizar por análisis nodal. Entonces apliquemos el algoritmo de análisis nodal. ¿Cuál era el paso 1? El paso 1 era asignar un nodo de referencia. Entonces yo lo voy a asignar acá, este nodo de referencia, y tenemos restantes, nos tenemos tres nodos. Este nodo, este otro nodo y este otro nodo. Ya no hay más nodos, ahí están todos los nodos del circuito. ¿Cuándo terminamos análisis nodal? Cuando encontremos las tensiones en este nodo, en este nodo y en este nodo. Entonces ese es el paso 1. Paso 1, asignar el nodo de referencia. Paso 2, a los nodos restantes se les asignan unas tensiones. Entonces al primer nodo le vamos a llamar tensión 1, al segundo nodo tensión 2, al tercer nodo tensión 3. Y este primer nodo, como nosotros escogimos la referencia acá, y esto es una fuente de voltaje, entonces esta fuente de voltaje nos permite conocer ya la tensión de este nodo. ¿Cuánto es la tensión de este nodo? Es este fasor, 20 a un ángulo 0. Ese 20 a un ángulo 0 es lo que nos permite ya conocer esta variable, entonces ya no tenemos que plantear ecuación de acá. Esta ecuación ya no es necesaria, suma de corriente de acá ya no es necesaria. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos que plantear ecuación acá y ecuación acá? Ahí sí es importante porque no tenemos ninguna otra fuente de tensión. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a plantear la ecuación acá y la tensión acá. Recuerden, cuando nos aparezca la variable B1 ya sabemos que es 20 a ángulo 0. Entonces, este es el paso 2, asignar las tensiones a los nodos. Paso 3, asignamos corrientes en todos los elementos. Entonces, vamos a definir que hay una corriente I1, acá que está pasando por esta resistencia. ¿Qué por qué así? Pues porque yo quise. Acá igual en este inductor estamos asignando una corriente I2. En este condensador decimos que es la misma corriente Ix que tenía desde un principio. Y vamos a decir que acá hay una corriente por este inductor I3. Listo, ese es el paso 2, ya asignamos las corrientes. Paso 4, ¿cuál es el paso 4? Hacer suma de corrientes en los nodos. ¿En cuántos nodos hay que hacer suma de corrientes? En este nodo ya no se hace porque ya conocemos la tensión en ese nodo. Tenemos que hacerlo acá y tenemos que hacerlo acá, en el nodo 2 y en el nodo 3. Entonces, suma de corrientes en este nodo. Entonces, digamos que las corrientes que entran son positivas. Sería la corriente I1 que está entrando positiva, menos la corriente Ix que está saliendo, menos la corriente I2 que está saliendo. Igual en este nodo, las corrientes que entran positivas, está entrando la corriente I2 positiva, está entrando esta corriente que es 2Ix positiva y está saliendo la corriente I3 menos la corriente I3. Y eso es igual a 0. Tenemos nuestras dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Paso 5. En el paso 5 lo que tenemos que hacer es asignar, bueno, conocer cuánto es I1, cuánto es Ix, conocer esas corrientes en función de las tensiones. Entonces, colocar las corrientes en función de las tensiones. Si tenemos ese circuito, entonces este sería el paso 5, no estoy mal. Y vamos a hacer el paso 4, paso 5. Asignar las corrientes en función de las tensiones. Entonces, ¿cuál es esta corriente que tenemos acá? Pues sería la diferencia de tensión, si nosotros vemos que la corriente va en este sentido, entonces este sería el lado positivo, sería B1 menos B2 sobre el valor de la impedancia, o sea 10 ohmios, igual a la corriente I2, sería el valor por el lado positivo, B2 menos B3, sobre el valor de la impedancia que es 4J. Igual a esta corriente de acá, sería el valor por el lado positivo, B3 menos B0, menos B0 que es 0, sobre la impedancia que es 2J. Igual a Ix, ¿qué es Ix? X es la corriente que viene por este capacitor, genera una tensión de esta forma, entonces sería la tensión por el lado positivo, sería B2 menos B0, sobre la impedancia que es menos 2.5J. Y listo, tenemos nuestras 4 corrientes. Ya tener nuestras 4 corrientes, ahora sí podemos hacer el paso 6. ¿Cuál es el paso 6? El paso 6 es reemplazar estas corrientes en nuestras 2 ecuaciones que teníamos acá. dejar esas funciones de corrientes en función de las tensiones, entonces paso 6, paso 6, digamos paso 5, paso 6. Entonces vamos a reemplazar cada una de estas corrientes, entonces reemplazamos nuestra corriente I1, en ese caso, entonces sería reemplazarlo por acá, este sería el primer reemplazo, entonces reemplazamos I1, sería B1 menos B2 sobre 10, vean aquí es el primer término, B1 menos B2 sobre 10, el otro término sería menos Ix, Ix es B2 sobre menos 2.5J, entonces menos la corriente Ix, que es B2 sobre menos 2.5J, menos I2, menos la corriente I2, y la corriente I2 es esto, es B2 menos B3 sobre 4J, y esto es igual a 0. Y lo mismo en la segunda ecuación, en la segunda ecuación, en la segunda ecuación es I2, entonces ¿qué es I2? Es B2 menos B3 sobre 4J, y aquí lo reemplazamos, B2 menos B3 sobre 4J, más 2 veces Ix, entonces más 2 veces Ix, pero Ix sabemos que es B2 menos 2.5J, lo tenemos acá, y sería menos I3, en la última parte, menos I3, entonces sería menos, y el I3 que nosotros tenemos es B3 sobre 2J, en este caso es B3 sobre 2J, y esto es igual a 0, tenemos ecuación 1 y ecuación 2. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones, listo, eso es más que suficiente, las dos ecuaciones que necesitábamos. Si ya tenemos nuestras dos ecuaciones, entonces pues intentemos dejarlo lo más bonito posible, intentemos convertir esto que no sea fraccionario, sino que sea un solo elemento para poder intentar unir elementos comunes. Entonces yo voy a tomar esta ecuación de acá, y la voy a multiplicar por 10 a ambos lados. Al multiplicarla por 10 a ambos lados nos quedaría B1 menos B2, y esto nos daría, pues acá sería menos por menos da más, pero si subimos este J nos daría menos, entonces sería menos, menos, y esto va multiplicado por 10, 10 sobre 2.5 daría 4, sería menos 4J por B2, nos daría este término. Ahora, este término de acá, sería, vamos a subir este J, el J se subiría como menos J, entonces menos por menos da más, entonces llevamos J, y 10 sobre 4 da 2.5, entonces sería 2.5J por este término que es B2, y sería, por el menos que lleva acá adentro, menos 2.5J por B3, y esto es igual a 0. Bueno, listo, esta es nuestra primera ecuación. Esa primera ecuación se puede simplificar, ¿por qué? Porque si ustedes ven, este término acá, menos 4JB2 más 2.5JB2, esto nos da menos 1.5JB2, menos 1.5JB2, aquí lo tenemos, y este sería menos 1B2, entonces menos 1, menos 1.5JB2, y todo factor común de B2, obviamente, y acá sería menos 2.5JB3, que pasaría acá, y B1, como ya lo conocemos, dicen, ah, pero ¿cómo así que ya conocemos B1? Si B1 ya habíamos dicho acá arriba que B1 es 20 a un ángulo 0, entonces lo podemos despejar al otro lado, eso es lo que hacemos acá, el B1 estaba a este lado positivo, pasa al otro lado siendo negativo, sabemos que B1 es 20 a un ángulo 0. Listo, tenemos nuestra primera ecuación lo más organizada posible, ahorita vamos a hacer lo mismo con nuestra ecuación 2, entonces vamos a tomar la ecuación 2 y la vamos a colocar acá. Listo, si tomamos esta ecuación entonces voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar por 10 a ambos lados, a este lado y a este lado de acá, sería 10 sobre 4 sería 2.5 y este J subiría como menos J, entonces sería menos 2.5J por B2, y este menos sería más 2.5J por B3, el otro, esta parte también 10, 10 sobre 2.5 sería 4, 4 por 2 es 8, 8 y este menos por este J que sube negativo sería 8J positivo por B2, igual el 10 sobre 2 da 5, y este J subiría entonces nos daría positivo 5J por B3, y esto es igual a 0. Acá simplificando los valores comunes, entonces vemos que este es común y este es común, entonces nos daría menos 2.5 más 8J, nos daría menos 5.5J por B2, y estos dos términos también son comunes, 2.5B3 y 5J por B3, estos dos términos darían 7.5J por B3, y esto es igual a 0. Esta es nuestra ecuación B, ya tenemos nuestra ecuación A y nuestra ecuación B. Ese sistema de ecuaciones yo lo puedo escribir de esta forma, la primera ecuación está escrita acá, menos 1.5JB1 que multiplica a este valor B2, y el otro término más 2.5J por B3, y esto es igual a 20 a un ángulo 0, ustedes dicen, uy pero eso no me parece a esta ecuación de acá, sí, claro que sí se parece, si ustedes multiplican a ambos lados, a este lado le quedaría este término positivo, 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 y esto también le quedaría positivo, entonces miren que es esta misma ecuación que acabamos de escribir acá. Lo mismo con esta ecuación que tenemos acá abajo, sería 2.5JB2 más 2.5J por B2, más 7.5J por B3, y esto es igual a 0. Y listo, ya ese sistema lo podemos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Pues en este caso yo lo ingresé en MATLAB, aquí lo puse, para hacer eso, entonces sería la inversa de toda la matriz, la inversa de esta matriz, entonces multiplicaríamos por la inversa de esa matriz de este lado, y la inversa de esta matriz de este lado, a este lado nos daría la matriz identidad, y a este lado nos daría la inversa de la matriz, multiplicada por este vector, es lo que escribimos en MATLAB, sería la inversa de la matriz que tenemos, miren que aquí la matriz es 1, más 1.5I más 2.5I, punto y coma, para saltar a la siguiente fila, entonces acabamos de escribir esta primera fila, y la siguiente fila es 5 más 5.5I, y en la otra casilla es 2.5I, y eso lo multiplicamos por 20, punto y coma, 0, quiere decir 20, y punto y coma, es siguiente fila, 0, al resolver eso, nos arroja estos dos valores, 18, más 6I, y menos 13,2, más menos 4.4I, o sea, estos valores que tenemos acá, estos dos valores, y estos dos valores se pueden convertir en su fasor, recuerden que estos dos valores no son impedancias, estos son fasores, porque estamos hablando de las tensiones, entonces, estos se pueden convertir en su fasor equivalente, ya al tenerlo en su fasor equivalente, el primero B2 nos daría 18.97, un ángulo de 18.43, y este nos daría 13.91, un ángulo de menos 161.57, y B1 ya lo conocemos, estos son los tres fasores que necesitamos, este es el método de análisis de nodo, listo, ya lo resolvimos, pero esta no es la solución, la solución es regresar al tiempo, porque los fasores en realidad no nos sirven de mucho, la idea es regresarnos al tiempo, entonces, al cambiar al dominio del tiempo, si nosotros teníamos el fasor 20 a un ángulo cero, si ustedes recuerdan 20 a un ángulo cero, en esto era 20 coseno de 4T, entonces aquí es, aquí se nos convierte en eso, volvemos a regresar al dominio del tiempo, entonces 20 a un ángulo cero es 20 coseno de 4T, y este B2 que es 18.97, un ángulo de 18.43, se nos convierte en 18.97 coseno de 4T más 18.43, claro, este es el desfase, entraría acá, y miren que todos manejan la misma frecuencia angular, y B3 es 13.91 ángulo de menos 161.57, se convertiría en el tiempo en 13.91 coseno de 4T menos 161.57, esta es la solución de ese circuito, tenemos las tres tensiones en ese nodo, y listo, ya nos pueden preguntar por cualquier cosa, por corrientes, por lo que sea, sobre ese circuito, y ya lo podemos resolver, eso sería todo por este video, y espero que estén muy bien.